La vida depende de la palabra, ni solo de pan vivirá el hombre de Hijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De acá nosotros aprendemos todo, como ser un hijo de Dios, un servo de Dios, un mejor esposo, hijo, padre, hermano, ciudadano, cristiano. Aquí está el tesoro que el mundo desprecia, pero a quien Dios revela, valoran, respetan, practican y enseñan. Amén.